Hola de nuevo, hemos tomado datos del funcionamiento de una máquina, se va una máquina, se toman datos y después tenemos que pasarlos al diagrama de Moliere para saber si está funcionando correctamente la máquina y sobre todo en el caso que deseemos conocer el rendimiento del equipo, la eficiencia energética, el ratio COP, si está en modo calor, o R. La potencia que está ofreciendo la máquina en modo calor, COP, o en modo refrescamiento, R. La potencia que está dando entre la potencia del compresor. Vamos a una máquina, las condiciones ambientales que se han tomado son 35 grados Celsius, y el manómetro de presión de alta nos ha medido 10 bar, presión relativa, 10 bar. Por tanto, para entrar en el diagrama debemos de sumar un bar de la presión atmosférica. Entonces la presión de alta es esta, 11 bar. Presión, presión de alta. Se ha tomado también la presión en el lado de baja, y hemos tomado un valor de un bar. Hemos medido un bar, le sumamos uno, son dos. Y esta es la presión de baja. Ya tenemos la primera información. Ya sabemos las líneas en las que se va a mover la condensación y la evaporación. La condensación se va a mover en esta línea, en esa línea de ahí, en la condensación de fase gaseosa a fase líquida. Se va a mover por aquí. Debemos de localizar el punto de entrada y salida, pero para eso tomamos también temperaturas. Y la evaporación se va a mover en esta línea de aquí. Ahí. Va a la evaporación, va a venir por aquí, de líquido a gas, para la entrada del compresor. Para determinar los puntos, los puntos de final de la evaporación y final de la condensación, se utilizan unos termómetros de contacto. En este caso, hemos medido a la salida del condensador 37 grados Celsius. Hemos medido 37 grados Celsius, pues vamos a buscar ese punto. 37 grados Celsius. Aquí estamos con una temperatura de 42 grados, aproximadamente, en el cambio de fase. Aquí tenemos el 30, el 37 estará aproximadamente ahí. Entre 40 y 30, 37. Y esa es la temperatura de salida del condensador. La diferencia entre los 37 grados y los 42 grados a los que se está produciendo el cambio de fase, nos dan 5 grados, que ese es el subenfriamiento. Un subenfriamiento que podríamos considerar normal. Un subenfriamiento, la diferencia en temperatura del punto que corta la curva de saturación, del líquido saturado, con la temperatura que tenemos a la salida del condensador. De aquí, pasaremos a una válvula de expansión y bajaremos en vertical. Bajaremos en vertical. Y tendremos el punto de entrada del evaporador. Tendremos el punto de entrada del evaporador. Incluso, si lo bajamos hacia abajo, en vertical, vemos que energéticamente, ese punto le corresponde una entalpía de 250 kJ, unidad de energía, por kilo de refrigerante. Bueno, ya tenemos el final del condensador, el principio del evaporador. Medimos la temperatura a la salida del evaporador. Y hemos tomado un dato de menos 5 grados, 5 grados bajo cero. Esta es la curva del cero, esta es la curva del menor diez, pues entre medias. Ahí. Tenemos una temperatura de recalentamiento, después de la salida del evaporador, de menos 5 grados. Como la temperatura de cambio de fase son menos 10 grados, hacemos la resta. Y nos da más 5 grados de recalentamiento. Ese es el recalentamiento que tenemos en este caso, 5 grados, pues también un valor aceptable. Entonces, este es el punto de salida del evaporador. El compresor, donde se produce el cambio de fase de líquido a gas. Al compresor solo le puede entrar gas. Las líneas en las que se mueve el compresor son estas líneas de energía, de entropía constante. Entonces, nos movemos por esta línea. Así. Ya tenemos el ciclo cerrado. Tenemos un cambio de fase en alta, en alta presión, en torno a los 42 grados. ¿Vale? De tal manera que como el fluido refrigerante se encuentra un medio a 35 grados, pues lo nota frío y condensa. Entonces, si hubiera desde 42 hacia abajo, se produce la condensación. Entonces, esta tenemos aquí condensación. Vamos a marcar una flecha. Expansión, evaporación, compresión. Y si lo seguimos viendo energéticamente, bajamos el punto de salida del evaporador en vertical hacia abajo. Nos da un valor de 3,95. Podéis hacer vosotros, también. Y la salida del compresor, lo bajamos en vertical hacia abajo. Nos da un valor de 4,33. De 4,33. Bien. Ya tenemos cuantificado energéticamente el proceso. Ya lo estamos viendo. Estamos viendo el recalentamiento que tenemos a la salida del evaporador. Vemos que es correcto. Vemos el subenfriamiento para que entre el líquido a la válvula de expansión y funcione mejor. Y además de aprovechar mejor el evaporador, cuanto más nos vengamos hacia acá, mayor aprovechamiento del evaporador. Y energéticamente, el evaporador está captando esta energía. 395, que es la entalpía de salida, menos 250. Yo ya lo tengo aquí restado. Restado, da 145 kilojulios por kilojulios por kilojulio. Pues esa es la energía que está tomando, que está absorbiendo el evaporador. El compresor, ¿cuál es la energía? Pues este es su punto final, este es su punto inicial. 4,33 menos 3,95. Lo tengo ya por aquí preparado. Son 38 kilojulios por kilojulio. Y en el condensador, tenemos un punto inicial de 4,33, un punto final de 2,50, con signo contrario a los otros dos, porque vemos que evoluciona en sentido contrario. Tenemos 183 kilojulios por kilojulio. Observamos que el camino que se recorre hacia la derecha, adquiriendo energía en el evaporador y en el compresor, 145 más 38 son los 183 kilojulios por kilojulios que está cediendo el condensador. Si esta máquina estuviera trabajando en modo de refrigeración, absorbiendo calor en el interior, dando frescor en el interior, el coeficiente R sería 145, la potencia, en este caso la energía frigorífica que está dando en la unidad interior, entre 38. Justo en ese momento, el R sería de 3,8, la división de uno frente al otro. Bien, pues para todo esto nos sirve el diagrama psicométrico, para cuantificar energéticamente los procesos y poder visualizar lo que está ocurriendo en cada uno de los componentes. Compresión, condensación, con su subenfriamiento, para que entre el líquido a la pálvula de expansión. Expansión, pérdida de presión, evaporación, otra vez cogiendo energía, vemos al final el recalentamiento. El recalentamiento es la diferencia de temperaturas entre el punto de salida, el punto de rocío, el punto que intersecta con la curva de saturación, con la curva de gas saturado, y el punto final que realmente estamos teniendo a la salida del evaporador. Y vemos luego la compresión, que se mueve por una línea de energía constante, y volvemos otra vez a iniciar el ciclo. Bien, pues seguimos con más vídeos tutoriales. ¡Gracias!